Un cordial saludo para usted que está visualizando este video, en el cual vamos a analizar cómo usted, utilizando una posibilidad que brinda Moodle con la aplicación de Mil Aulas, usted puede desarrollar un curso en Moodle para poner a disposición de sus estudiantes. Lo primero que debemos realizar es entrar al buscador de Google y colocamos milaulas.com. Una vez que nos ofrece la información, quiero en este sentido compartirle toda la información que usted tiene que tener en cuenta para crear tu sitio en milaulas.com. Lo primero es que tienes que crear el nombre de tu curso. Sin embargo, para esto es importante que usted tenga en cuenta la información que nos ofrece el entorno y es que usted tiene que utilizar entre 2 a 32 caracteres, recuerde minúsculas o números, sin espacios, ni ñes, ni tilde. Y algo que es de vital importancia, usted tiene que colocar su correo y tiene que haber leído y aceptar las condiciones. Pero también es importante que usted conozca que en este sitio donde usted puede crear un curso para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes, ya hay creado 45,298 sitios. Esto significa que cuando usted crea el sitio, no puede haber ningún tipo de similitud, no puede haber ningún tipo de acercamiento a un curso que ya esté creado. Por ejemplo, que usted quiera poner cursos de investigación, seguramente van a haber ya cursos en estos 45,298 sitios creados. Por lo tanto, es muy importante que usted reconozca su curso a partir de establecer datos muy precisos relacionados con su asignatura, puede ser con su grupo y con el departamento o el país donde usted trabaja. Estas son las condiciones que usted tiene que conocer, que tiene que leer, cuándo va a habilitar, que acepta las condiciones de servicio. Pues bien, vamos entonces a pasar a demostrar. Ustedes en el nombre del curso pueden, reitero, el nombre, ustedes deben poner el nombre que consideren y esté relacionado con la asignatura que ustedes van a trabajar. Yo le puse didáctica La Paz Grupo 2. Comparten también su correo y dan Aceptar a las condiciones. Y después, simplemente van a dar Crear Sitio. Cuando dan Crear Sitio, le puede decir suceder esto que está aquí, lo cual quiere decir que hay que cambiar el nombre del curso. Cambiamos el nombre del curso, le damos Crear Sitio y nos va a llegar esta información. Tu sitio está siendo creado y vas a recibir un email. El mismo puede llegar por spam o puede estar en su correo. Usted tendrá que esperar aproximadamente un laxo de tiempo, entre unos 3 a 5 minutos. Quizás se pueda demorar más. Simplemente, una vez que le está diciendo Crear Sitio, usted espera y podrá tener acceso a su sitio. Entremos al correo de Gmail y nos llega este mensaje del soporte de Milaulas. Bienvenido a Milaulas. Una vez que usted entra a su sitio, le ofrece un usuario y una contraseña. Vamos a copiar la contraseña. Siempre admin, tienen que recordarla. Vamos a entrar a la dirección del sitio y ya tenemos un acceso a nuestro sitio de Tecnología en Educación, curso 3, La Paz, en milaulas.com. Como ustedes ven, ya nos han habilitado y lo primero que debemos hacer es acceder al curso. Accedemos al curso, ponemos nuestra contraseña, ponemos nuestra dirección de administrador y accedemos. Pues bien, ya usted está dentro de su curso. Le puede dar guardar para que la contraseña quede registrada. Y entonces usted va a poder comenzar a crear el curso en el sitio que Milaulas le ha habilitado. Para usted comenzar a crear su sitio, lo primero que tiene que hacer es iniciar el sitio. Y fíjese que cuando usted inicia el sitio, le pide que haga un recorrido, un tour por todo el sitio. Usted lo puede hacer o puede terminar el tour. Le recomiendo que le dé siguiente. En este caso, vamos a cerrar el tour. Comenzamos entonces viendo que en el entorno, usted tiene la posibilidad de poder transformar lo que le muestra la primera página oficial. Pero para esto, usted siempre tiene que venir y activar edición. Una vez que usted activa la edición, está en la posibilidad de transformar la primera imagen que se muestra del entorno. Recuerden que al no ser un sitio pago, le va a mostrar algunas informaciones que pueden ser publicidad. Y usted va a poder empezar a añadir actividades y recursos que es lo que le ofrece Moodle o crear otro curso. Vamos a cambiar entonces esta primera imagen que se nos presenta en la página principal. Y para esto, fíjense lo que hice. Vamos a retornar para que ustedes vean lo que hice. Venimos aquí donde dice editar informe. A esta imagen dentada que hay aquí, damos editar informe. Y nos permite entonces borrar toda esa información. Y podemos entonces nosotros agregar una imagen a nuestro curso. Vamos a agregar una imagen a nuestro curso. Venimos donde está imagen. Damos examinar repositorio. Nos va a permitir que busquemos y se pueda subir un archivo. Damos subir un archivo. Seleccionamos el archivo. Nos va a enviar a nuestros documentos. Entonces, por ejemplo, vamos a imágenes. Buscamos en imágenes y buscamos un banner que ya tenemos predefinido para este curso de Moodle. Lo vamos a hacer Moodle para profesores. Fíjense que ya se cargó la imagen. Necesitamos poner un nombre. Y damos subir este archivo. Simplemente damos guardar imagen. Nos pide que si hay una descripción necesaria le decimos que no. Recuerden, aquí lo tiquiamos y ya nos permite guardar la imagen. Y por lo tanto, ya está guardada la imagen en la presentación de nuestro curso. Y miren cómo se muestra en este momento. Para crear nuestro curso, entonces, es importante que ya usted tenga todos los recursos planificados. Pasemos entonces a organizar el curso en el entorno. Añadimos una actividad o recursos. Recuerden siempre que para ustedes poder crear su curso, tienen que activar. Tienen que activar, como se muestra aquí, en menú de acciones. Tienen que activar edición. Activan la edición. Y es en este momento que le da la posibilidad de añadir actividades o recursos. Vamos a añadir actividades. Recuerden que las vamos a añadir, en este caso, inicialmente recursos, que es el que nos permite organizar el proceso de enseñanza. Recuerden que siempre que ustedes activan un recurso o una actividad, les sale una descripción que les permite a usted también profundizar para qué puede ser utilizado ese recurso. Comencemos entonces añadiendo un recurso de archivo. Y pongamos programa del mod. No es necesario porque no es un campo obligatorio llenar esta descripción. Y vamos entonces a seleccionar un archivo. Seleccionamos el archivo. Vamos a nuestros documentos. Y estando en la carpeta que hemos organizado para crear nuestro módulo. Entonces ya estamos en la posibilidad de agregar los recursos. Fíjense, ya está agregado el recurso. Nos pide cómo lo vamos a guardar. Y subimos el archivo. Ya está el archivo alojado en el entorno. Y algo importante, siempre apariencia e incrustar. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda... Lo incrustamos para que el estudiante pueda visualizarlo de manera integrada al curso. Vamos entonces a añadir, ya tenemos el programa del curso. Vamos a añadir entonces la primera guía de este módulo que vamos a desarrollar. Fíjense que ya yo tengo como profesor todos los recursos elaborados. Guía de estudio. Y ahora voy a cargar el documento desde otra... Y voy a cargar el documento. Agrego de nuevo un archivo. Ya de hecho me lleva directamente al archivo y voy a cargar la guía número 1 del módulo 3. Yo les sugiero que siempre los documentos los conviertan a PDF. Ya que es más fácil. Genera menos dificultad para que el estudiante pueda acceder. No hay incompatibilidad de programas. Y ya tenemos entonces la guía de estudio número 3. Número 3 que es la de este módulo. Pues en esta guía de estudio, entonces a mí me va a permitir poder ir creando las actividades. Entonces yo voy a añadir ahora un recurso que considero que es muy importante para la orientación del estudiante. Voy a añadir un recurso de etiqueta y le voy a poner actividades de autopreparación. Recordemos que siempre el entorno virtual nos debe permitir establecer la posibilidad de que el estudiante se autoprepare. Fíjense, ya yo tengo creado una etiqueta de actividades de autopreparación que orienta, que enmarca cómo se va a desempeñar el estudiante. Vamos entonces a establecer las acciones que dentro de la guía de estudio. Yo me propongo para organizar las diferentes actividades. Y esto quiero dejarlo bien claro. Desde la guía de estudio es que se organizan las actividades. A partir de tener la guía de estudio, yo debo establecer que en esa guía de estudio están todas las actividades de autopreparación que el alumno o que el participante de mi curso va a desarrollar. Pues bien, veamos entonces qué me propone la guía de estudio. Y a partir de la guía de estudio, yo creo el desarrollo del curso que estoy proponiendo en las actividades de autopreparación. Consulto la actividad que está planificada en la guía de estudio. Y la guía de estudio dice que para estudiar la importancia de los métodos, lo primero que tiene que hacer el estudiante es ver este primer video. Por lo tanto, yo lo primero que hago es que copio esta dirección que ya tengo planteada y vengo a mi curso. Y entonces voy a utilizar para agregar el recurso de video. Me parece de manera muy significativa que yo pueda utilizar el recurso de página. Puedo enlazar en este recurso que me da de multimedia. Video, fíjense. Pego la dirección. Opciones de visualización para que se vea en una dimensión adecuada en toda la pantalla. O sea, 840 o 420. Y cómo se llama entonces este video. Consulto mi guía de estudio. Y el video se llama la educación en el proceso. La educación es un proceso complejo. Y automáticamente lo pego. Y doy guardar cambios y regresar al curso. Y fíjense que ya yo tengo un primer video sobre la educación. Es un proceso complejo. Vamos a añadir un segundo recurso que en este caso nuevamente es un video. Pero vamos a hacerlo ahora con URL. También usted puede añadir un video a través de URL. Y regresamos a la guía de estudio. Copiamos la dirección. Fíjense que fácil puede ser cuando ya ustedes tienen orientado el trabajo que ustedes quieren desarrollar. Por lo tanto, aquí nos pide la dirección. Vamos a ver las apariencias. Y yo voy a poner igual en incrustar para que quede dentro del entorno virtual y no lo lleve a un canal de YouTube. Donde va al estudiante tener que ver obligatoriamente muchos videos que están en ese sitio a que ustedes lo están direccionando. Y en este sentido entonces copiamos el nombre del video que va a visualizar el estudiante. Y damos guardar cambio y regresar al curso. Y ya tenemos entonces dos videos. Uno en un recurso de página. Otro en un recurso de URL. Y vamos a ver que nos sigue orientando la guía de estudio. Por lo tanto, pasemos a ver que al estudiar los videos grafiquen mediante un mapa conceptual las ideas. Por lo tanto, el estudiante tiene que hacer un mapa conceptual sobre las ideas que presentan el video. Pues bien, yo copio ese párrafo que ya tengo ahí explicado y entonces creo una actividad. En este caso voy a utilizar una actividad de tarea que me va a permitir que el estudiante pueda elaborar un mapa conceptual. Y fíjense, simplemente copio en descripción la orientación al estudiar y le pongo actividad de trabajo independiente. Y entonces puedo establecer que la actividad empieza el 2 de julio y que la actividad termina el 5 de julio a las 23 y 50. Porque pongamos el ejemplo que yo el 6 tengo clase con ellos y por lo tanto yo necesito estar preparado para saber cómo el estudiante dejó evidencias del aprendizaje que ha desarrollado. Tipo de entrega, el tipo de entrega que vamos a establecer es una entrega de archivos enviados, número de archivos máximo enviados puede ser 1, tamaño máximo 100 MB. Por lo tanto, le vamos a recomendar tipo de archivo cargado, le vamos a poner PDF y vamos a establecer guardar cambios y regresar al curso. Y ya tengo, en este sentido, ya tengo una actividad. Continuemos. ¿Qué nos propone la guía? Y la guía nos propone que el estudiante participe de un foro en el cual él tiene que ver un video de Nohan Chonky sobre el objetivo de la educación. Y en este sentido, vamos a crear el foro que nos orienta la guía de estudio. Copiamos y venimos y creamos un foro. Establecemos un foro. Damos agregar. Y igual, pegamos la descripción del foro. En este sentido, yo no tengo la dirección. Vamos a pegar aquí y vamos a hacer este ejercicio para que ustedes vean de anexar el video dentro del foro. Y por lo tanto, venimos a nuestro buscador de Google. Ponemos y buscamos en YouTube. Y vamos a buscar este importante video de Nohan Chonky. Y entonces, ya estamos en el video. Abrimos el video. Lo detenemos. Venimos donde dice compartir. Copiamos la dirección. Y vamos a nuestro curso. Y vamos al curso que estamos... Y vamos al curso... Y regresamos al curso que estamos editando. Podemos enlazarlo por aquí con este recurso o podemos enlazarlo con video. De manera similar, ponemos la dirección. Opciones de visualización. 840 por 420. Y damos insertar multimedia. Damos guardar cambios. No vamos a cambiar nada más. Nombre del foro. Es decir, debatiendo. Y les recomiendo que le pongan delante el foro para que el estudiante sepa. Debatiendo sobre la educación y sus objetivos. Y simplemente le doy guardar cambios. Guardar cambios y regresar al curso. Y como ustedes ven, ya tengo entonces mi curso organizado. Veamos. El estudiante entra al programa, el módulo. Y fíjense que tiene ya toda... Y fíjense que tiene la información sobre el programa que va a desarrollar. Incrustado dentro del entorno. Regresamos a inicio del sitio. Vamos en este momento a desactivar la edición para que se vea de manera correcta. Tenemos la guía de estudio que va a visualizar el estudiante. Y esa guía de estudio le va a permitir entonces autoprepararse para asistir a las sesiones presenciales. Y cómo se va a autopreparar. Se va a autopreparar a través de las actividades. Tiene un primer video que visualizar sobre la educación. Es un proceso complejo. Fíjense que ya el video, miren que bien se ve. Ya está incrustado. Seguimos viendo el segundo recurso. Que lo hemos trabajado en un recurso de URL. Fíjense que cambia las dimensiones. Ya ustedes decidirán con cuál se van a quedar. Tercero, tenemos la actividad de trabajo independiente. Donde el estudiante tiene que establecer el desarrollo de un mapa conceptual. Le quedan tres días con diez horas. Porque cierra el domingo a las 23 y 50. Y tenemos entonces un foro en el cual el estudiante va a debatir. Y va a poder añadir nuevos temas de discusión a partir del estudio del documento. Y como ustedes ven, hemos organizado un curso en milaulas.com. Lo importante es que usted, primero que todo, tenga una habilidad en el uso y manejo del entorno. Activar, crear su curso, activar y agregar recursos y ediciones. Y posteriormente, usted poder tener todos los materiales preparados para crear su curso. Y ponerlo a disposición del estudiante. Con esta información, consideramos que pueda usted orientarse para crear su curso de manera independiente. Y ponerlo a disposición del estudiante. Deseamos que le sea de gran utilidad y es un placer poder estar apoyándolo a usted en su formación profesional en el uso de entornos virtuales. En este caso, desde milaulas.com, herramienta que permite acceder a la plataforma de Moodle. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.